Mi madre era una muy buena cocinera con su pasión, pues arranca el negocio. En el 2000 yo decido ir a estudiar cocina a San Sebastián y en el 2004 ya vuelvo a casa y me hago cargo de la cocina. Yo cuando me voy a estudiar, sinceramente de cocina no tengo ni idea. Para mí la escuela de Irizar fue fundamental. En aquel momento estaba Ferran, comenzaba Andoni. Yo veía todo aquello y me daba una envidia sana y decía yo quiero hacer esto. Las emociones se consigan a base del trabajo y del sentimiento. Hay algo que te está haciendo vibrar. Entonces yo necesito sentir eso para incorporar platos en mi menú. Nunca hemos buscado las estrellas y que siempre han sido consecuencia de nuestro trabajo y de nuestra apuesta. Nuestro objetivo es seguir haciendo las cosas bien y apostando por una cocina bien elaborada.